¿Qué pasó Anaís? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Esta es Sara? No, no ha venido. 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 Tengo la llave que abre y cierre a tus santos Todas las mentiras de tu saco roto Llévate a tus sueños, quiero despertar Tengo que saltar de nuevo y levantar el vuelo Que subir muy alto y alcanzar el cielo Bebe los polores de la libertad Pasa la botella que me lampina hasta arriba Porque me voy a beber la vida Trago, trago hasta el final Pasa la botella porque lo bueno te herida Porque yo quiero tocar la cima paso a paso, pásala Se hace pegadito, se hace suavecito Deja que te vaya, que yo escuche tu grito Mira como suenan los batidos de mi corazón Déjame que venga y tu bebe conmigo Baja la rinda suelta, besita de mimo Mira como vuela con el ritmo de este botellón Pasa la botella que me lampina hasta arriba Porque me voy a beber la vida Trago, trago hasta el final Pasa la botella porque lo bueno te herida Porque yo quiero tocar la cima Paso a paso, pásala Pasa la botella que me lampina hasta arriba Porque me voy a beber la vida Porque me voy a beber la vida Trago, trago hasta el final Pasa la botella porque lo bueno te herida Porque yo quiero tocar la cima Paso a paso, pásala Pasa la botella porque lo bueno te herida Pasa la botella Pasa la botella